Ok, tenemos otra demostración que queremos hacer. Esta nos va a tomar un poco más de Técnicas. Vamos a tratar de atravesar estas sodas. Las vamos a tratar de atravesar con la flecha de la ballesta o de la cross ball. Que lo tenemos allí. Ahorita lo vamos a preparar y vamos a ver si tenemos pulso porque no hemos practicado. Venga señor. Vistece. Ok, y las vamos a poner. Vamos a tratar de ponerlas. Acá en línea. Porque nos vamos a poner allá. Como que estamos. Pero lo que vamos a hacer primero. Vamos a apretar más. Y las vamos a. Ahorita están enojadas todas las burbujas. Está bien apretado esto. Vamos a poner acá. Después esta. Ok. Y lo que estamos haciendo aquí es que haga represión para que cuando. Si la flecha les logra pegar. Verdad. Esta es de naranja. Ok. Vamos a ponerlas pegaditas. Aquí. Y acá. Ok. Ya las pusimos. Sígueme señor. Despacito ya saben. Sin mover mucho la cámara. Ok. Tenemos aquí. Lo que es nuestra ballesta. Vamos a grabar para allá. Aquí. Mire. Esta la compramos ya hace rato. Pero. No hemos practicado con ella. Ahorita vamos a ver si le pegamos. Así que. Si no sale. Pues vamos a ir practicando. Aléjate mi amor. Aléjate mi amor. Un poquito. Aléjate mi amor. Un poquito. Aléjate un poquito. Gracias. Ahorita estamos enseñándole al camarógrafo. Verdad. Y tenemos. Mire. Tenemos. Dos. Cuatro. Seis. Así que. Si en los seis intentos no le pegamos. Vamos a seguir practicando. Listo. Esta esta salida. Ok. Vamos a. Vamos a. Tu te vas a poner. Verdad. Cuando yo te diga. Listo. Tu te vas a poner. Aca. Ok. Te vas a poner aca. Y vas a. Apuntar. A las botellas. Ok. Cuando yo te diga. Pero primero vamos a. Vamos a ponerle safe. Vamos a armar esto. Esto es bien duro. Eh. Perdón. Perdón. Estoy ardiendo al revés. Ya ven que no he practicado. Lo que se hace primero es. Esto. Y se traba. Un momento. Un momento. Un momento. Ahí está. Ahí está. Ok. Ahorita se le pone. El seguro. Oyeron eso. Así es. Así. Ok. Vamos a ponerle otra. Ok. Y esta. Tiene dos colores. Verdad. Entonces el rojo va. Para arriba. Y esto se pone. Y esto se pone. Y esto se pone. Perdón. El rojo va. Hacia abajo. Ok. Voy a ponerse en posición. Allí. Vamos a ver lo que pasa. Vamos a ver si tenemos pulso. Tiene dos colores. Solo полностью. Perdón Hacia abajo. Tiene dos colores. Tiene dos colores. Solo un rango. ¡Tiene dos colores un rango. ¡Lo de dos! ¡Miro con los colores! up! 1,2,3, ok. No le pegue? Usted vio para donde paso? No. Ok, vamos a intentar de nuevo porque yo creo que paso muy arriba. Como les digo, es algo que no mucho hemos practicado, pero con esto usted puede matar animales. Mucha gente va a cazar con estas cosas, nada más que los animales aquí en esta punta tienen unas, tiene tres astas se llama creo, de metal que parecen navajas y entran. Ok, mira las botellas. Falta todavía. Falta otra. Yo creo que necesito hacerle más para abajo. Ahorita vamos a ir a buscar todas las flechas porque son caritas. ¿Listo? Ok, ¿y ahora ya? Ok, todavía quieren más abajo. Les dije que por eso teníamos seis. Va a estar bueno esto cuando se explote. Ahí le va. Este es tercer intento o cuarto. Un, dos, tres. Hombre. Se nos van los venados y no los matamos. Estos venados están muy chiquitos, no los vemos. Ok, ya sé lo que pasa. Este es el último. Vamos a ver si es la última. Estoy ocultando muy arriba. Ok, ahí se va. Ok, ahí está. Eso es para que vean que no tenemos pulso, no hemos practicado. Así que le voy a decir, le voy a dar un buen consejo, un tip. Cuando alguien venga y le empiece a hacer la fuerza, no lo vamos a hacer. a decir yo puedo hacer esto y esto y el otro. Usted nada más oígale, dígale ok. Pónganlo a trabajar, después se va a dar cuenta si todo lo que le dijo es cierto. Así que vamos a ir a buscarlas, vamos. Vamos a ir a buscarlas a ver si hayan. Aquí, para que miren que tan hundidas están. Estaban hasta acá, aquí encontré otra miren, está toda metida. Ok, dos. Vamos a buscar otras. Hay veces que pegan en piedra y se pandellan, se curvellan, se quiebran. Vamos a tener que darle más shaking, más sangoloteo a la bebida. Vamos a ver más para acá. Eso es lo malo que estas cuando van tan rápido con gran potencia, no las haya uno después y se van bien lejos. Ok, de las seis que tire, nada más hemos encontrado cuatro. Las otras no sé, vamos a seguir buscando las después o mañana, pero necesito hacerlo hoy porque la luz ya está acabando. Vamos a hacerlo de nuevo. ¿Está bien? ¡Suscríbete al canal! 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 Miren lo que paso, ojalá haya captado bien, esta la destrozo, la destrozo de una vez. Para que ustedes puedan ver, esta de aquí, la segunda, la iba con menos fuerzas, nada más lo que hizo, abrió allí, o sea que ni la atravesó, nada más fue de en medio, esta, esta si la atravesó, pero mire quedó trabada, quedó trabada, quieres tomártela? Te amo, pero tomá poquito nada más, porque ya, ya esta contaminada de metal, y no se vaya a morir, vamos a ver, todavía tiene? Vamos a ver, grabame a mi, si nos tomamos la otra con, con vinagre, no nos vamos a tomar esta con un poquito de metal, y con tierra, hasta con estilo mire, increíblemente, todavía tiene, todavía tiene soda, todavía tiene gaseosa, bueno entonces, para no arruinar nuestra flecha, porque se nos arruinaron, y nos arruinaron ya varias, y dos nos vamos a, ok? Les voy a enseñar una, que pegó en una piedra, como es eso? Esta ya, ya esta para el tigre, ve? la punta, no se si la pueden ver bien, pero basicamente esta ya, bueno ahí los dejo con, otro video de experimentos, vamos a seguir haciendo videos para ustedes, ok? Gracias. 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 Gracias.